Vamos ahora con información judicial, las investigaciones continúan en torno a casos de abuso en el Ministerio de Comunicaciones. Santiago Palomo, director ejecutivo del Comisionado Nacional contra la Corrupción de la Presidencia, se presentó a las 9 de la mañana a las instalaciones de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. El funcionario fue citado para brindar declaraciones como testigo en un proceso de investigación que dio inicio en las últimas semanas por supuestas anomalías en compras y contrataciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Después de cuatro horas de duración de dicha reunión, el comisionado brindó declaraciones al respecto. Como dije en redes sociales y a través de otros foros públicos, pues vengo con total transparencia, cumpliendo con la ley, desconozco los motivos por los cuales se me había citado en primera instancia, de hecho no me lograron explicar la razón, pero bueno, acudí al citado y proporcioné aquellos datos que ellos consideraban que tenían mejor. Llama la atención que tuve acceso a las denuncias presentadas, son remisiones que hace la Oficina de Información Pública del Ministerio Público, el licenciado Pantaleón, pantallazos de Net Centers. Creo que esa es la seriedad y el estándar que están aplicando para darle agilidad a las denuncias del Ministerio Público hoy en día, en detrimento de las denuncias que ha presentado el gobierno. Estoy haciendo mi trabajo, estamos comprometidos con luchar contra la corrupción, hay un reto grande por delante y seguiremos, seguiremos, esa es nuestra labor y pues aquí estamos cumpliendo con la ley, dando la cara y convencidos de que el trabajo que estamos haciendo va a contribuir a erradicar este flagelo que tanto ha hecho daño al país. El pasado miércoles, en hora de la mañana, también se presentó a dicha fiscalía, la arquitecta Yasmin de la Vega, quien brindó declaraciones para dar seguimiento a la investigación que realizará el Ministerio Público para determinar si son reales o no los señalamientos realizados por la exfuncionaria.